Noticiero El Vigilante Y en Noticias Internacionales tenemos lo que está sucediendo a nivel mundial. Vamos con nuestros corresponsales. El cantautor presenta Sintiéndolo Mucho, el documental dirigido por su amigo Fernando León de Arona. Tras 13 años de grabación en él, Sabina muestra su fragilidad y sus miedos antes de subir al escenario y su forma de entender la vida y el arte. En el 2023 iniciará una nueva gira y publicará discos junto a Leiva. Con una voz ronca y habitual retranca, Sabina ha mostrado su preocupación con el mundo que nos rodea. El fracaso del comunismo ha sido feroz y la deriva de la izquierda latinoamericana me rompe el corazón, justamente por haber sido tan izquierdas. El fracaso del comunismo ha sido feroz. La deriva de la izquierda latinoamericana me rompe el corazón, justamente por haber sido tan de izquierdas. Ahora ya no lo soy tanto, porque tengo ojos y oídos y cabeza para ver lo que está pasando. Y es muy triste lo que está pasando.